Estamos acá en Nueva York, en el Círculo Español, en un evento donde se van a pasar dos películas paraguayas, exclusivamente para la audiencia de Queens. Acá estamos presentes en una actividad paraguaya, son dos películas que se van a mostrar en este Círculo Español, acá en Queens, en Nueva York. Y vamos a venir a promocionar Teletón para todos los paraguayos, van a haber muchos paraguayos hoy acá. Queremos hacer nuestra edición en Estados Unidos, comenzando con Nueva York. Y eso es lo que vamos a estar empezando a partir de este año, para que en un futuro tengamos nuestra propia Teletón, que sea parte de Teletón Paraguay por muchos años. Hay entusiasmo, yo veo que la gente está preparándose para eso. Y por supuesto, nosotros estamos también preparándonos para ese día, para que podamos aportar lo que más podamos y lo que más sabemos, para que la gente realmente ayude a esta noble causa. Para tanta gente en Paraguay que es muy necesario, muy necesario brindarle esa ayuda. Y sobre todo, si nosotros nos abrimos aquí desde el año que viene, seguramente que va a ser algo mucho, pero mucho más grande. Exactamente, así mismo estuvimos con Albino Arias y sus palabras, también con Miguel Duarte, apoyando, dando ese mensaje tan caluroso, esas palabras tan alentadoras de estos dos gran locutores de aquí, de nuestra área en Nueva York. La gente lo he visto muy entusiasmada y yo creo que con la que siempre dice aquí mi amigo Rodrigo Celada, que es uno de los referentes del grupo Esperanza de Nueva Jersey y uno de los grandes referentes de la colonia paraguaya, que la solidaridad de los paraguayos siempre está en la sangre guaraní. Eso saca un poco con relación a lo que me habías comentado una vez en la radio y eso me gustó. Me gustó y por ello es que ese mensaje, ese mensaje de todos los paraguayos que sean solidarios en el día 4 de diciembre, que se va a llevar a cabo este gran evento de la Fundación Teletón USA aquí por primera vez. Yo creo que hay dos cosas, cuando se habla de Teletón y sobre todo nosotros que estamos acá hace tiempo, Teletón nos remonta a nuestra vida, otros cielos, otros tiempos, ¿verdad? Y un poco revivir el país que dejamos, pero por otro lado también nosotros vinimos acá y fuimos influenciados por esta comunidad. Nosotros estaremos brindando todos nuestros esfuerzos para poder lograr el objetivo y yo creo que esto va a ser un comienzo para futuras Teletones, porque si bien es cierto que se ha programado en muy corto tiempo, yo creo que Nueva York y toda la comunidad paraguaya van a apoyar con esto. Así que queridos compatriotas, tengan la seguridad de que Nueva York va a trabajar por ese evento tan loable, tan noble, y lo vamos a lograr. Hay mucho entusiasmo en la comunidad paraguaya, la presencia de Teletón de Paraguay en Nueva York y que también podamos colaborar, porque la comunidad paraguaya es muy solidaria por naturaleza, siempre hay mucha solidaridad aquí entre todos, cuando alguien está en desgracia, enseguida todo el mundo ayuda. Y con más razón en este caso de Teletón, ¿verdad? Con mucho gusto, toda la comunidad va a estar colaborando y con muchas ganas también de participar, de ser un poco, aportar el granito, arena para esta obra benéfica tan importante en nuestro país. Llegó Teletón a Nueva York, donde tenemos una comunidad bastante grande y ojalá, así como dice, Teletón nos une a todos y debe ser así, ese es el ideal. Ojalá que todos los paraguayos que estamos aquí, los que llegaron hace dos semanas atrás y los que vinieron hace tantos años como yo, todos nos unamos a Teletón Paraguay y de esta forma también hace llegar nuestro grano de arena. Y yo formo parte de una asociación que es la MDQ de la ciudad de Eusebio Ayala en Paraguay, Barrero Grande, como dice la canción, Barrero, la Paraguay. Y también este año iniciamos ahí el Teletón barrereño para unirnos a Teletón Asunción, o sea que unirnos todos. Bueno, yo creo que es muy buena idea que están viniendo hacia Nueva York para unir más a la comunidad paraguaya que están en el extranjero y ojalá que están haciendo también en España. Entonces, sí, los tres lugares pueden estar todos unidos de una vez. Yo soy Antonio Gómez. Hace 27 años que he residido aquí en Nueva York, Estados Unidos. Soy presidente de la Asociación Paraguay de Fútbol de Nueva York y apoyo el evento de Teletón. Saludos, Paraguay. Mi nombre es Carlos Rodríguez. Pertenezco a la Comisión de la Virgen de Cacupé de Nueva York, de Westchester. Tengo 20 años residiendo en este país y he sabido acerca del Teletón de Paraguay y personalmente yo apoyo con el grupo con quien trabajo, los paraguayos que estamos aquí. Y adelante, Paraguay, con Teletón. Saludos para todo. Abrazo desde la distancia. Con eso decimos sí al Teletón paraguayo de aquí, Estados Unidos. Paraguay unido también en Estados Unidos. Este año, la comunidad paraguaya es parte de Teletón 2010. Preparate. El 3 y 4 de diciembre, Teletón nos une. No solo...